Hermanos, un saludo, un saludo para todos. Vamos a continuar con la ayuda de nuestra Madre Santísima y de las Ánimas con el segundo bloque de las Mil Aves Marías, ¿de acuerdo? Bien. Pedimos por el mundo en general y por los difuntos en general, por nuestras intenciones y necesidades personales de los que vamos a rezar este segundo bloque, tanto en esta transmisión en vivo como en la grabación. Preocupaciones, nuestra salud, el alma, el cuerpo, para seguir trabajando para la gloria de Dios y para los hermanos vivos y difuntos, para que encontremos cada vez más gusto por las cosas de Dios, por la oración, por hacer obras de misericordia, por los sacramentos, para que aborrezcamos el mal, para que aborrezcamos el pecado con decisión firme, para que no guardemos ningún rencor en el corazón contra nadie, más bien sepamos amar aún a los enemigos. Pedimos por la Iglesia, por su unidad, por la jerarquía eclesiástica, las autoridades civiles, la paz del mundo, por la conversión de los pecadores, comenzando por la nuestra, para que nuestra entrega sea cada vez más generosa hacia nuestro Padre Dios, por las intenciones que irán poniendo durante el chat, por tantas necesidades que tenemos, empezando por la necesidad de amar cada vez más a Dios, porque es digno de ello, por tanta misericordia que manifiesta hacia nosotros, hijos. Dios es digno de ser amado, por ser quien es, bondad infinita, ¿de acuerdo? Por los vivos y por los difuntos. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, María Santísima, Ave María Purísima, María Santísima, Ave María Purísima, María Santísima, huid poderes malignos, venció Cristo el Señor, huid poderes malignos, venció Cristo el Señor, huid poderes malignos, venció Cristo el Señor. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Obra en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Huir, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huir, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huir, poderes malignos, venció Cristo el Señor Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eran en principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor hemos concluido hermanos las primeras cincuenta vez marías vamos a continuar con las otras cincuenta vez marías y estas aves marías que siguen las vamos a ofrecer además de las intenciones que cada quien tiene vamos a ofrecerlas de modo especial por las personas de este mundo más abandonadas de acuerdo las personas más olvidadas en nuestro mundo y las almas más olvidadas del mundo de los difuntos del mundo del purgatorio especialmente por eso de acuerdo las personas más olvidadas en este mundo y las almas más olvidadas además de nuestras intenciones Ave María Purísima María Santísima Ave María de Maya de María de María Santísima Madame de María de María de María de María de María madre de María mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es ale María, llena eres de Dios y Madre 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 de Dios y Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Huid, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre de Dios, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios es ale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor llevamos hermanos 100 aves marías nos faltan 100 más para completar las 200 las 50 aves marías que siguen las vamos a rezar en latín, de acuerdo bien y además de las intenciones que tenemos al rezar estas aves marías además de tantas intenciones vamos a pedir de modo especial en esas 50 aves marías vamos a seguir pidiendo hermanos porque se necesita seguir pidiendo por los millones y millones de bebés abortados a lo largo de los siglos, de acuerdo pedimos misericordia para ellos, los ponemos bajo el manto de nuestra madre santísima, los ponemos en su regazo, en su corazón para que ella con su intercesión poderosa les ayude en su salvación a tantos bebés abortados sea de modo legal o de modo clandestino los abortos procurados y encomendamos también a todas las almas errantes ave maría purísima maría santísima ave maría purísima ave maría purísima maría santísima huir poderes malignos venció cristo el señor huir poderes malignos venció cristo el señor huir poderes malignos venció cristo el señor Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, Espíritu, y Santo, sicutera a ti in principio, et nunc et in semper, et in secula, seculorum. Amén. Ave María Purissima, María Santissima. Ave María Purissima, María Santissima. Ave María Purissima, María Santissima. Huid poderes malignos, benció Cristo el Señor. Huid poderes malignos, benció Cristo el Señor. Huid poderes malignos, benció Cristo el Señor. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filio, Espíritu y Santo, sicut erat in principio, nunc et en sempre, et in secula, seculorum. Amén. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Uy, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Uy, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Uy, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Domnus Tecum, benedicta a tu y moriris, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria, et Filio, Espíritu y Santo, sicutera tim principio e nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave María, purísima, María Santísima. Ave María, purísima, María Santísima. Ave María, purísima, María Santísima. Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, Filho, Espíritu y Santo, sicutera tim principio e nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Uy, poderes malignos, benció Cristo el Señor. Uy, poderes malignos, benció Cristo el Señor. Uy, poderes malignos, benció Cristo el Señor. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui morieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria, Patria, et Filio, Espíritu, et Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in secula, seculorum. Amén. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Huir poderes malignos, venció Cristo el Señor. Huir poderes malignos, venció Cristo el Señor. Huir poderes malignos, venció Cristo el Señor. Nos faltan para concluir, hermanos, este segundo bloque de Ave María, las últimas cincuenta, ¿de acuerdo? Y estas últimas cincuenta Ave María las vamos a ofrecer, además de todas las intenciones que tenemos, especialmente por nosotros. Los que estamos haciendo, los que estamos rezando estas Ave María, ya sean en vivo o van a rezar después en la grabación. Especialmente por nosotros, nuestra Madre Santísima sabe lo que más ocupamos en el alma y en el cuerpo, ¿de acuerdo? Le pedimos, nos siga ayudando, que sabe, estamos necesitados. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Huir poderes malignos, venció Cristo el Señor. Huir poderes malignos, venció Cristo el Señor. Huir poderes malignos, venció Cristo el Señor. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ade María Purísima, María Santísima. Ade María Purísima, María Santísima. Ade María Purísima, María Santísima. Uy, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Uy, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Uy, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señor, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Bendita eres ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Uy, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Uy, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Uy, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ella y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima. Huí poderes malignos, venció Cristo el Señor. Huí poderes malignos, venció Cristo el Señor. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, María Santísima. Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Ave María Purísima, María Santísima Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor Huí, poderes malignos, venció Cristo el Señor hermanos, gracias a Dios a nuestra Madre Santísima a las ánimas a las ánimas benditas gracias a Dios hemos concluido el segundo bloque de las Aves Marías, ¿de acuerdo? bien gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén solamente darles algunos avisos hermanos algunos avisos primero los tres bloques que siguen de doscientas Aves Marías me van a ayudar, ¿de acuerdo? hay personas que me ayudan con el canal este y en ese caso no las voy a dirigir yo, ¿de acuerdo? pero igual este vamos a estar al pendiente y vamos a este a unirnos a a las mil Aves Marías ¿de acuerdo? bien en su momento si aún no está programado la no está programada la hora en su momento se les va a notificar ¿de acuerdo? bien segundo este además de las grabaciones que seguiremos haciéndolos en vivos y todo eso vamos a seguir subiendo videos que he grabado en el pasado este que ya son de un año algunos son de dos años ¿de acuerdo? incluso dentro del video digo estamos en el año veinte, veintidós veinte, veintitrés o veinte, veintiuno ¿de acuerdo? algunas predicaciones que que he grabado que está en el canal pero quedó muy abajo donde uso ornamento verde ornamento moral digo ornamento rojo ornamento blanco estamos en tiempo de cuaresma ¿de acuerdo? y el color litúrgico es morado si me ven en algún video de ese modo quiere decir que son videos pasados ¿de acuerdo? bien ¿por qué los subimos? porque la doctrina que tienen esos videos es doctrina vigente son enseñanzas que siguen vigentes ¿de acuerdo? y en ese caso se suben aparecen en el canal como estrenos ¿de acuerdo? así aparece en el canal son videos grabados que se suben otra vez ¿de acuerdo? este pero son grabaciones ok no son plagios porque finalmente el autor de esos videos perdón modeste aparte ¿verdad? el autor soy yo ¿m? entonces no estamos plagiando nada esto se puede hacer es legalmente y moralmente hablando también es correcto hacerlo porque son grabaciones que lo que pasa que son grabaciones que se quedaron muy abajo ¿de acuerdo? bien ojalá las puedan seguir gracias hermanos por su oración de verdad este estamos orando por nuestro mundo y por el mundo de los difuntos tenemos un mundo muy triste y el campo de las ánimas es aún más lamentable ¿de acuerdo? gracias por su oración estas gracias se las doy en nombre de la iglesia a quien represento por mi sacerdocio católico a pesar de mi indignidad a pesar de mis fragilidades represento la iglesia porque soy sacerdote católico ¿de acuerdo? en comunión con la iglesia bien en nombre de Dios y de la iglesia pues católica quien represento gracias por su oración es lo que más nos ayuda a nuestro mundo y a nuestros difuntos ¿de acuerdo? en nombre de nuestra madre santísima gracias por tantas aves marías nuestra madre de verdad está contenta con nosotros y a perseverar en todo esto a perseverar hijos muy bien y no dejemos de pasar la voz el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los suyos y permanezca para siempre amén hasta pronto esto